Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de la Mucosamina, ese nutriente que seguramente muchos habéis oído y para qué funciona la Mucosamina, qué función tiene, porque se le vende como si fuera un top y para mí es de esos tops merecidos, porque tiene mucha evidencia, muy consistente, os lo dejo como siempre debajo de la cajita y empecemos sin más dilación. Bueno, la Mucosamina se ha hecho tan famosa porque hay papers que lo comparan con los aines, con el bufeno, paracetamol y aines comunes y disminuyendo los dolores musculares tiene la misma evidencia que estos antiinflamatorios están consumidos con tantos efectos secundarios. Cada diferencia de la Mucosamina no tiene sus efectos secundarios, por eso es mucho más interesante, puestos a abusar, que no se tendría que abusar de ninguna sustancia, abusar de una Mucosamina antes que abusar de un fármaco con un profeno, paracetamol, que sabemos que tiene daño empático, que provoca daño empático entre otros efectos secundarios. Por eso la Mucosamina se está utilizando en dosis normales, que os diré al final del vídeo como siempre, para la osteoartritis o artritis reumatoide, ya que tiene la misma efectividad que los aines. Además también ayuda a la recuperación del daño del cartílago, cuando hay un daño, hay una degeneración, ayuda a recuperar ese daño al cartílago, sobre todo disminuyendo el Necrosis Factor-Cababeta, que es un factor muy inflamatorio, disminuyendo CO2, que es otra vía que nos provoca dolor, también disminuye el TNF-alfa, Interloquina 1, Interloquina 6 y aumenta la prostaglamina E2. La prostaglamina es que nos ayudamos a la señalización y a esas recuperaciones, que es muy interesante. Las prostaglaminas tipo E2 también hay que decir que son las que están involucradas en el dolor de rodilla y el dolor lumbar, por eso la Mucosamina tiene evidencia disminuyendo dolor lumbar y dolor de rodilla. También disminuye la inflamación intestinal y mejora la microbiota intestinal, ya que ayuda al recubrimiento del epiterio intestinal y eso favorece a que mejoremos ciertas patologías, sobre todo el dolor, porque también tiene evidencia, si no fuera poco, la glucosamina disminuyendo la distrofia muscular, distrofia muscular que sabemos cuando hay una degeneración, una pérdida de masa muscular, y aumentando la miogénesis, mejorando esa señalización músculo-célula, que es tan interesante. Otro beneficio de la glucosamina, y nos alejamos de la parte muscular, es que mejora la hidratación a la piel, y por eso se utilizan muchos suplementos para anti-aging, o para mejorar la calidad de la piel, porque tiene evidencia. Y si nos vamos a la parte oncológica, que no es poca, toda la evidencia que tiene, y contrastada, es que también disminuye el riesgo de cáncer, el de colon está un 45% y el de cáncer de pombo está un 51%, y esas dos vías son las que se está estudiando mucho, porque es una disminución de riesgo muy bestia, y se está estudiando mucho y tiene mucha evidencia, que cada vez se está produciendo más bases sólidas, y me parece brutal, un subredor tan económico y con tantas ideas científicas. Por último, otra evidencia que tiene, y la que le he dejado para el final, porque considero que es la menos importante, aunque es muy interesante, es que disminuye la cistitis intersticial, además de disminuir las disfunciones sexuales masculinas. Esto tenemos menos evidencia, pero evidencia que tenemos poca, pero fuerte. Interacciones positivas se combinan muy bien con el MSM y con el omega 3, y también incluso lo encontramos con el chondroitina, aunque ahí tienen beneficios, pero no se potencian uno con el otro, pero es buena combinación también, y me lo digo con la cúrcuma, obviamente. Las dosis nos vamos para un buen aporte de glucosamina, entre 1,5 a 3 gramos en ayunas, y principalmente si vamos que sea de clorhidrato de glucosamina. A día de hoy, para finalizar, no hay ninguna patente que destaque frente a otra, con lo cual, con que sea clorhidrato de glucosamina, ya es una buena fuente de glucosamina. Decidme si lo utilizáis poniéndome un sí o un no, si no lo utilizáis, para saber si es un suplemento muy utilizado, cuando buscamos fuentes sí que es de los más utilizados, no creo que sea más utilizado como la cúrcuma o la jenquira, dejadme en un comentario si lo veremos, dadle a me gusta, compartid, y sobre todo dejadme un comentario si os ha gustado, si queréis que toque otro tema en el futuro, que así me dais ideas, y el próximo fin de semana tenéis otro vídeo curcuminos. ¡Hasta la vista! Gracias. 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 Gracias.